Este hallazgo te volará la cabeza, nos encontramos, este playset de la Hot Wheels Planet Micro ¿Qué clase de Micro Machines son estos? Fue una manera en la que Mattel quería abarcar escalas más pequeñas, ya que pasó de 1.64 a 1.150 Destacó porque además de ser llamativos, se basaban en los modelos más populares del momento Pausó su producción en el año 2000, volviendo a reanudar su producción bajo el nombre de Atomix Hubo alrededor de 50 sets distintos, dentro de los cuales salieron películas de Armageddon Play sets de maquinaria pesada, series militares, coches deportivos donde además hubo Ferrari Sets futuristas y otros de naves espaciales Este que tenemos hoy aquí, fue uno de los tres sets que salió de Nazca Con su variante en colores cromado dorado, que incluyó este Pontiac Grand Prix Stalker La camioneta de carreras Ford F50 Y este camioncito de transporte tipo remolque de la Hot Wheels Racing Así que como ves, ¿tienes modelos de Hot Wheels en esta microescala? ¿Ya los conocías? Ponlo en los comentarios y sígueme en YouTube Para más información de Hot Wheels y figuras